Hola, yo soy Victoria y yo soy una trabajadora social de CHIP. Hoy vamos a leer un libro que se llama 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 Yum Yum y la autora es Anna Dudney. Y este libro es interactivo y es uno de rascar y oler. Y vamos a ver qué es lo que olemos cuando rascamos los stickers. Lo llama Llama Yum Yum y la autora es Anna Dudney. Vamos a empezar. A Llama Llama le encanta comer aperitivos y comidas y chucherías especiales. Pan tostado y huevos y jugo de naranja también. Bien, ¿a qué te huele el desayuno? Vamos a ver. Aquí hay un sticker y dice rascar aquí. Vamos a... Mmm, eso huele a algo. ¿Qué es lo que huele? ¿Qué es lo que tú hueles? El aperitivo es galletas, saladas y una bebida. El jugo... El jugo de Llama Llama es rosita o rosado. Y aquí hay un sticker y dice rascar aquí. Vamos a... Mmm, eso me huele a algo. ¿Qué es lo que me huele? ¿Qué tú hueles? El almuerzo... El almuerzo es un sándwich. Mantequilla de maní con mermelada. Ya está listo... ¡Ya está listo! ¡Hora de jugar! Y aquí... Dice rascar aquí. Y eso vamos a... Mmm... Mmm, está rico. Te compras en la tienda queso y vegetales. ¡Y mucho más! Vamos a ver. Aquí dice rascar aquí. Vamos a... ¡Uy! Eso huele raro. ¿Qué es eso? Huele... Salado, dulce, agrio. ¿Qué tú hueles? Los plátanos son un gusto. Divertidos de pelar y de comer. La... La cena... La cena tiene... La cena tiene salsa de espagueti. Y... Vamos a ver. Aquí dice el... Arrasca aquí. Y vamos a... ¡Oh! ¿Qué es eso? Yo he oído eso antes. Me parece... Me hace recordar de algo. ¿Qué es lo que tú hueles? Y una... Y una... Oh, perdón. Y una... Perdón, se me olvidó esta. Y una... Gustosa... Gustosa ensalada verde con aderezo. Eso es lo que está comiendo aquí. So... Los espaguetis y el... La ensalada. Es muy importante de siempre comer tus vegetales. Se acabó la cena. Ahora es hora de ir a la cama. Cuentos estómago lleno. Toda esta comida es yum, 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 yum. ¿Puedes rascar y olerla? ¡Es divertido! Y vamos a ver. Aquí dice... Rascar aquí. Eso vamos a... ¡Uuuh! Eso huele diferente. Me gusta esa. Espero que le han gustado y han disfrutado de este cuento. Y muchas gracias por escuchar. Que tengan un bonito día. Gracias.